150 aniversario 150 aniversario Caminando por María Vamos juntos dando vida Y entregando al corazón Y entregando al corazón ¡El Ibermán de Salma! De van a danza, de van a canta Mira yo ive Mas de mazaradena Vengan a화 a hacer En la mañana, en el menos y todas Y Ibermán de Salma Y me dijo Y he dejado de venir a oración Y le hicimos a casa Y le hicimos a oración Si no, solo ¿Hablas? ¿Contente? ¡Contente! ¡Contente! ... Ahora, lo importante es que ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.